¿Qué quieres decir? What do you mean? What do you mean? ¿Pinchar discos? Spin. Or spin records. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Levanta la mano. Levanta la mano derecha. Raise your right hand. Raise your right hand. Mantén la mano arriba. Keep your hand up. Keep your hand up. Por si acaso. Just in case. Just in case. Rodilla. Knee. Knee. We'll be right back at you. awendo. A Scrub.